Con el inicio de la vacunación en el municipio, muchas personas han bajado la guardia frente al uso de los protocolos de seguridad. El secretario de Salud Municipal explica del nuevo pico que se tendrá en las próximas semanas y cómo debemos continuar con el uso del tapabocas. La Secretaría de Salud reporta el grado de ocupación de UCI, la positividad que están teniendo de los casos en el día. Estamos en una baja, gracias a Dios, tenemos un promedio ya de 12 pacientes diarios infectados, después de tener 70, 80 diarios llegamos a tener 120, 125 casos. Tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos está dando la pandemia, este bajón que tenemos a nivel país, a nivel mundial que está este bajón de positividad, pero también se debe a las medidas que se han tomado, esas medidas que van en contra muchas veces, no en contra sino que perjudica los negocios nocturnos, el día a día, el pico y género. Entonces el llamado es, esta oportunidad nos la está dando la pandemia, aprovechémosla, el voz a voz, al amigo, vea, coloquemos el tapabocas, lava de manos, distanciamiento, es lo principal. A pesar de que en el departamento han disminuido las cifras de COVID-19, se espera que en los próximos meses haya un nuevo pico. Esperamos otro pico como el que tuvimos en diciembre, lo esperamos más o menos para Semana Santa. ¿Qué queremos? Que Tuluá nos preparemos, miremos ese voz a voz, esas tres acciones simples que les pedimos que hagan nos va a minimizar y vamos a tener posiblemente con la vacuna unos niveles más altos de, que no vamos a tener necesidad de UCI, que tenemos para que la UCI nos tenga, para todos los habitantes de Tuluá. Entonces seguimos con el llamado, distanciamiento, lava de manos, uso de protocolos de bioseguridad y el voz a voz. Ya se cumple un año aproximadamente del inicio de la pandemia y de dar las mismas recomendaciones de distanciamiento y el no realizar eventos de gran aforo. Los jóvenes siguen siendo los mayores portadores del virus a sus familiares. Uno ve que todavía no creen, ellos van, se divierten, van a la finca, se amanecen y cuando llegan a la casa los papás los reciben, los abuelos los reciben, se contagian y estas son las personitas que nos están muriendo. Hoy tenemos 309 personas fallecidas en Tuluá y son personas y la estadística nos muestra que son el 80%, más del 80% son adultos mayores. En Tuluá ya se cumplió con la vacunación planteada para el primer lote de vacunas que llegó desde la Secretaría de Salud del Parque. Inmunizando al sector médico de primera línea y adultos mayores de 80 años en los centros geriátricos. Tiene una efectividad del 65% en la primera, con la segunda queda el 95% cubriendo de cobertura. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.